Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien, otro domingo más aquí con vosotras, como siempre lo primero daros las gracias, a todas aquellas que os suscribís, comentáis, dais likes, muchísimas gracias, ya sabéis que a mí me motiva para crear contenido, YouTube también lo tiene en cuenta para enseñar mis vídeos, a todo aquel que no me conoce todavía, así que muchísimas gracias. Y antes de empezar el vídeo, hoy voy a añadir una felicitación a una seguidora de las que están, yo diría que casi desde el principio, que está ahí siempre apoyándome en los directos cuando estamos con Merce del canal de Perpi y sus cosas y Belén de Unalome Channel, porque nos sigue a todas, la verdad, y nos apoya, nos da ideas, es una chica majísima que siempre está ahí, así que pues he de felicitarla. Y sí, Laura, es para ti, me he enterado que ha sido tu cumpleaños esta semana, así que espero que lo hayas pasado estupendamente bien, rodeada de tu familia, te deseo lo mejor y que sigas muchos cumpleaños aquí al lado nuestra. Así que muchísimas gracias por estar ahí y felicidades. Y dicho esto, ya habéis visto que hoy os traigo un paseíto a Lettis, ya sabéis que hoy yo os enseño las novedades dando un paseíto y luego en el vestidor me pruebo cositas y también os pongo la foto de la web para que veáis pues cómo le puede quedar a la moda. El modelo, los precios, la talla que yo me he puesto, etc. Si eres nueva por aquí y te gusta esta temática, aquí lo que vas a ver son house, visitamos tiendas, maquillaje, decoración, es un poco freestyle. Así que si te gusta esta temática y aquí una servidora, te invito a que te suscribas, ya sabes cómo funciona, dale a la campanita que te avise cada vez que subo vídeo. Y si quieres también me puedes seguir por Instagram y TikTok, ya sabéis que ahí es un trato más cercano, cualquier cosa, cualquier duda, a veces cositas que no dan para un house, alguna cosita de mi día a día. Y bueno, muchos reels. Os subo modelo versus realidad que son vestidos de web de Zara, Esfera y Estribarito y Mango. Y os enseño cómo queda en web y cómo queda puesto para que veáis las caídas de las telas, bueno, un sinfín de cosas. Ya sabéis cómo funcionan esas redes, así que también os espero por allí. Y ahora sí, no me enrollo mucho más, vamos a ver Lettis. Bueno, antes de nada, ya sé que os he dicho que vamos al paseíto, pero me han llegado unas cositas de una empresa de bisutería que me ha enviado para enseñárosla. Y bueno, son cuatro cositas muy rápidas. Se llama la empresa Letting Style, bueno, es una web, la podéis ver en Instagram, en Facebook. Tiene, bueno, os dejaré el nombre y todos los enlaces en la cajita, ya sabéis. Tiene un 10% de descuento con mi código que os lo dejaré en pantalla y también en la cajita. Los enlaces a todo lo que yo me he pedido y deciros que estoy encantada. Y ya sabéis que cuando algo no me gusta, yo soy súper sincera. Y la verdad que no me lo esperaba cuando me llegó, me sorprendí, porque ahora es el contrario. Porque una de esas cosas es esta cadenita, que es súper fina, mirad qué bonita, con estas lunas, estos colores. Bueno, me parece súper cuca. Os voy a decir por qué me sorprendió, porque yo no me fijé. Me dijeron como siempre todas las webs cuando haces alguna colaboración y te envían algo, elige cinco cosas o te dan un presupuesto tú misma. Y bueno, pues aleatoriamente elegí lo que me gustaba. Y cuál es mi sorpresa, cuando llegué a casa, que habían paquetitos que venían dos repetidas. Y digo, me he equivocado, yo no he pedido todo repetido. Fui a la web otra vez y no, no, hay cosas que van por unidades. Me imagino que esto es también para gente que se quiera dedicar a venderlo, que tenga tiendas o que tenga una página web para vender bisutería, moda, etc. Bueno, pues sirve. Y la verdad es que súper, súper tirado de precio. O sea, yo creo que no vais a encontrar nada más barato que esto y encima con el descuento. Sí que es verdad que lo que yo he pedido creo que no es acero inoxidable. No sé si había algo, si hay algo os lo pondré. No sé lo que dura porque me ha llegado esta semana y bueno, pues no me ha dado tiempo aquello de mojarme, lavarlo ni perfumarlo mucho. Y bueno, os voy a enseñar. Lo primero es la cadenita que llevo puesta, que bueno, pues llevaba dos. No sé si alguna va a salir ganando cercana a mí. Porque claro, pues no me lo voy a quedar yo. O no sé si como pronto, yo espero llegar a los 5.000 pronto que queda, pero para mí es pronto. Vamos a hacer un sorteo y bueno, ir guardando estas cositas que a mí me envían y me regalan para sortearosla. Así que ya sabéis, compartir, que como dice la vecina rubia, es de guapas. Y bueno, ya la habéis visto, es la misma que llevo puesta. De todas formas, os pondré la foto, pero ya veis estrellitas, lunas y así con ese toquecito de color. Es súper fina, la verdad que a mí me ha encantado. Y bueno, venían dos y no sé si os engañan, os pondré precios por la pantalla, pero creo que costaba unos dos euros y algo, un euro y algo, no lo sé. A ver, hay cosas caras, bueno caras, hay cosas de 7 euros, de 20 euros, de no sé qué, hay baratas, hay de todo. Es cuestión de ir mirando la web, pero vamos, que si no encuentras algo que te gusta, es una monedía. Vale, pues esto por un lado, después me pedí este pin, que esto no fue cosa mía, fue alguien que me ayude a hacer pedido, porque yo a veces ya no sé ni qué pedir. Y bueno, de hecho aquí, pues lo mismo, yo pensaba que de hoy venía uno, dos, vienen cinco. Así que no sé qué voy a hacer con tanto pin. Y en este pone, pone que yo estoy ciega, vamos a ver lo que pone. Are you positive? O sea, si tú eres positivo, pues mucho, ¿no? Voy a quitar la bolsita para que no se refleje. Me parece monísimo. Pues bueno, para ponerlo en la vaquera. A ver si está ahora viendo posiblemente al revés, pero no se ve bien. Bueno, voy a poner la foto de todas formas. Pues nada, cinco. Y también, el precio súper tirado, era, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ya os digo, que es que yo no he visto la web ni la mitad, me parece. Porque llega un momento que ya te cansas de mirar todo lo que hay de cosas. Y además, a cual más bonita. Y nada, pues eso, cinco pins por aquí. Por otro lado, me pedí esta pulsera, que es una pulsera con el árbol de la vida. Y es como un oro rosa, no os hablo las dos, pero bueno, que en este paquete venían dos. En algunos, miren, cinco, en algunos dos, en otros tres. Yo no lo vi, pero va así, vamos, básicamente. Y bueno, ya lo habéis visto, que se pone así abierta. Y es un oro rosa con el árbol de la vida. Me da rabia porque con el aro de luz no quiere verse muy bien, pero ahí podéis verla. Me parece preciosa. Y eso, pues con un oro rosa, super cookie. Lo que aguantará, no lo sé. Lo iréis viendo a través de que me lo vaya poniendo, que si va poniendo vídeos en Instagram o lo que sea, lo iréis viendo. Vale. Otra por aquí, también de esta me vinieron dos. Y esta es una pulsera con forma de serpiente. Dorada. Creo que casi todo lo he pedido dorado, menos unos anillos. Bueno, esta se pone enroscada. Bueno, va así, ya la veis. Y nada, se pone enroscada. Así. Mirad qué cosa más bonita. Me parece preciosa. Tiene el anillo a juego, que ahora os lo enseñaré también. Y no me fijé, pero el collar, si está, lo voy a coger. Bueno, de hecho, creo que es una web que me voy a apuntar para mirar cositas, porque me parece súper mona. A ver, ¿dónde están los anillos? Aquí. Vale, porque también venían dos. Y el anillo, no sé si va conjunto, o sea, no se pedía en conjunto, pero yo lo encontré en un web que era del estilo de la pulsera. También con la serpiente, por eso os digo que si encuentro el collar algo parecido, que no sea muy vasto, pues también lo buscaré. Y ahí lo ves. Madre mía. No enfoca muy bien, pero es de piedrecitas de colores también. Es ajustable porque al ser la serpiente así, se abre, se da. Me parece. Mirad qué bonito. Qué fino. Qué bueno, y es que aunque dure poco por el precio que tiene, pues mira, te lo pones, no sé, un mes quizás, y para lo que vale, lo has amortizado. Qué más, qué más. Vale, otro colgante, que de este también venían dos. Tengo un abierto para no abrir el mismo. Ah, aquí está. Vale. Y posiblemente esté enredado, porque ya lo he sacado y yo soy un caso. Tenía que dichiarlo antes de enseñároslo a vosotras. A ver, espero que no esté muy enredado. Vamos a ver. Conseguido. Yo y las cadenas, supongo que nos pasa a todas, ¿no? Esto se enreda lo más grande. Es mejor tenerlo colgadito en algún sitio. Pero mirad qué cuco. Y aquellas que te gusta llevar muchas, pero no quieres estar quitándote y poniéndote un montón, pues con una llevas aquí las tres. Y mirad, también, toda dorada, preciosa, tipo argantilla. Va, la de las estrellitas, esta que se lleva últimamente tanto así planita, y esta con la luna. Y nada, pues dos iban también, y no era muy cara. Bueno, es que realmente nada de lo que estáis viendo es muy cara. Y luego un juego de anillos, de estos que son para llevar en todos los dedos que se ponen, pues como más altos, más bajos, en plateados, que tampoco son para mí. Ya sabéis que soy yo más de dorado, pero bueno, como han venido de más, no sé yo si haremos alguna prueba. Y aquí es que vamos. Y ajustable también. Mirad. Es que ahí son todos ajustables. Bueno, es que, como me los ponga todos, me faltan dedos. Pero bueno, para que veáis. Van un montón. Os pondré la foto aquí, que lo veréis mejor. Pero me parece que te faltan dedos, eh. Pero bueno, para ir variando, me parece que está súper bien. Bien. A ver, este es que acá. Ahora sí, mirad qué bonito. Pues nada. Y me parece que eso es todo en bisutería. Ahora sí, no os entretengo más. Os dejo todos los enlaces y el código en la cajita, por si os interesa algo. Echadle un ojo, que de verdad que está súper bien de precio. Hay cosas preciosas. Ahora sí, vámonos al estrés. Pues ahí vamos. Entrando ya por, bueno, la primera escalera que pillamos del parking. Por si no lo sabéis, yo suelo ir al Léctis de Diagonal Mar, que está en Barcelona. Y si sois de por ahí también y no lo sabéis, que sepáis que Primar nos abre otra planta. Vamos a tener dos plantas de Primar. Me han comentado que para finales de este mes. O sea que genial. Y empezando, pues ya veis. Aquí tenemos esto. No es polipiel. Es piel encerada. Me parece que está chula esta falda. Si os gustan así las minifaldas, me parece que está bastante bien. Y los precios también. Una sobrecamisa o cazadora también con los botones de corchete emplateado por 18€. Pues me parece que no está nada mal. La falda de lápiz, que también se está llevando mucho, pues ya sabéis. En vaquero, en todo tipo de faldas. Un poco más larga que la midi. Aunque aquí pone midi, pero es un poquito más larga. Bueno, claro, también depende de cada cuerpo, ¿no? Pantalones cargo, que también es lo último en tendencia. Desde el año pasado se está llevando muchísimo. Los mocaciones que habéis visto ahí también en el maniquí. Me parece que los precios están súper bien. Lo mismo, pero con el estampado así serpiente. No se veía el precio, pero también estaba a los 17 y pico. La biker, que bueno, esto ya sí que es un fondo de los fondísimos de armario. Y en pantalón también. Era pitillo, diría yo. Bueno, es mon, pero yo lo vi bastante pitillo. Y bueno, el mismo precio, 18€. Porque ya sabéis que yo el 99 y el 95 me lo salto. Un dorado, pero que era un dorado más bien tirando a cobre. No era... A lo mejor aquí sí que se ve dorado, pero en la tienda yo lo vi tirando un poquito más a cobre. También mom. Y por 23 euros, digamos. Que también tenéis el plateado, supongo que ahora lo veréis. La bota campera de caña recta, larga. Que rondaba unos 30 y pico de euros. Ahora lo vemos. 34, 40. La tenéis también en marrón de cerraje. Muy chula, que la veréis en probadores. Y bueno, supongo que eso es la lista. Aquí tenéis también el plateado. Aquí sí que tenéis polipiel. Esto es skinny con las quemalleras en los laterales, en horizontal, por 20€. Bolsitos plateados, dorados, ya sabéis que... Bueno, plateado y dorado está por todas partes como complemento en cinturones, zapatos. Bueno, que os voy a contar, que no sepáis ya y yo no haya sido súper pesada. La minifalda también en plateado desgastado, que también me parece muy mona. 18 euros. Y gabardina, que aquí no está el precio, pero creo que más adelante sí que os enseño dónde está la gabardina. Vaqueros. Vaqueros ya sabéis que yo siempre lo paso muy por encima, así generalizado. Los cargos, pues porque ya lo habéis visto. Los cargos los visteis en el haul que yo os hice. Que hay, me parece que hay como 3 o 4 tipos de cargos a precios diferentes. O sea, si estáis buscando algún modelo diferente. Bolsos en vaquero, que ya sabéis que el denim, pues también está junto al plateado y todo en tendencia. En ambos colores. El botín este, que también ya lo tenían el año pasado. Yo tengo el de Zara, que ya lo visteis. El mismo bolso en azul marino. Y me parece que los precios están súper bien. Y el modelo es, si no igual, pues casi igual que el de Zara y el de Estradivario. También lo tenéis en zapato así más de salón, con el adorno. 23 euros. El zapato de salón básico de toda la vida, también en vaquero. 18 euros. Me parece que está súper bien de precio. Aquí tenéis más vaqueros, así una general por encima. El pantalón con tela de serpiente, que ya lo he visto antes. También tenéis las deportivas tipo Converse, así en vaquero. Tanto en gris como en azul vaquero, desgastado. Por un precio de 13 euros. Otra general de vaqueros por 19 euros. Veis aquí que son rotos. Y bueno, esto ya sabéis que os lo hago muy general por encima, porque es que si no, el vídeo se haría eterno. Y aún así, he sobrepasado la media hora, que a mí me parece súper largo. Las faldas denim, que también os enseñé alguna en algún haul. Gorras las tenéis así en polipiel, las tenéis en tipo como de antelina o terciopelo. No sabía, o tipo tela de chándal, algo así. Estos vaqueros, el color me parece estupendísimo. Lo único que es un poco, bueno, es flair, pero a mí no me acaba de convencer. Yo creo que como tengo la pierna corta, los flares me la cortan más. Pero el color me pareció súper precioso. Y bueno, lo tenéis en varios tonos. Luego tenéis este de pedrería, que creo, si no me equivoco, estaba también en gris y en negro. O no sé si era negro y yo lo viví en gris. Estos bolsitos así con brillantina sobre vaquero. Bueno, como el mismo pantalón, la camisa tejana. Y creo que este es el gris, pero yo diría que también lo vi en negro. Y si no lo he visto, lo he visto en web. Jerséis de cuello pico, bueno, fondo de armario total, básico. Súper tirados de precio por 10 euros, finitos para hablar entre tiempo, para ponerte encima de una camisa. Igual, pero en chaqueta abierta, si te gusta más para llevarla abierta. Yo creo que casi le sacas más provecho a la chaqueta, porque como al final la podéis llevar tanto cerrada como abierta, te hace el mismo efecto, y es un dos por uno. Pero bueno, eso ya va a gustos. Aquí tenemos jerseys en varios tonos, lisos, rayas, más bolsitos, tipo baguette. Y bueno, os hago general por encima, porque bueno, es muchísimo. Vestidos de punto, no son ni cortos ni midi, yo creo que son por debajo de la rodilla. Aquí tenemos cuellos, este es sin manga, con un poco de cuello halter, también largo, estrechito en punto. Y 16 euros. Que bueno, yo es un vestido que no le acabo de ver el sentido, porque en verano me muero de calor, en invierno de frío, y para ponértelo en otoño, que aquí el otoño y la primavera duran una semana, no le acabo de encontrar el qué. Más jerseys de lana, en varios colores. Esta es como de chinchilla o algo así, se llamaba esa lana, si no, corregidme. Bueno, aquí veis otra vez la biker, como más oversize, el vestido este largo. Otra vez tenemos aquí estampado en tela de serpiente, en corto, más bolsitos básicos en negro. Esta biker también oversize, en un color como negro desgastado o gris desgastado, que ya os comenté también que se estaba viendo mucho en tiendas todo el tipo de polipiel desgastada. Más jerseys de lana, este punto así que me parece que se llama punto de arroz o algo así, me pareció muy chulo. Y bueno, es como muy básicos, ¿no? Están muy bien para tenerlos. Este no es de mi estilo, yo lo siento porque a las que os gusta el leopardo, pero poco leopardo me veréis a mí, aunque sí tengo alguna pieza, pero este no me convence. He de decirlo, me confieso, soy anti-leopardo, pero es verdad que alguna vez me habéis visto alguna prenda esporádica. Un chalequito en negro y bueno, tres en beige también, que me parece... Bueno, también habéis visto en alguno de mis hauls este tipo de chalequito, yo lo he utilizado bastante en verano, pues ahora más de otoño. En cebra, digo lo mismo que con la serpiente y con el leopardo. Yo no soy de muy animal print, pocas cosas veréis en mi armario. Aquí las botas, como os decía, en serraje, igual que en negras, creo que están muy bien de precio. Tienen cremallera lateral, por sí... Bueno, no es muy grande, pero tiene un poco de cremallera, pues eso, para que se pongan con más facilidad. En botín con un tacón ancho, que es bastante cómodo, tipo calcetín. Aquí tenemos crop tops de cuello cisne. Y en varios colores, como estáis viendo, vestido largo, aquí más el mismo botín en negro. Estos crop tops así, con un poco de cut out, en varios colores, también lo veremos en vestido. Y el precio, pues ahora mismo lo buscamos y lo vemos todas. Trece euros. Bueno, no está mal. Y lo mismo que os decía, pero en vestido. Por dieciocho euritos. Aquí el botín diferente al otro, con elástico, pero bueno, viene a ser muy similar al que os he enseñado antes. Más vestidos extra largos. Es como tela de camiseta, de algodón. Y lo teníais en cuatro colores, creo, si no recuerdo mal. Trece euros. Oye, que no está tan mal. Pero es lo que digo, es que yo estos vestidos no les veo el momento de ponérmelos. Quizá para verano, pero claro, el tono es muy otoñal. El mocasín que sabéis que ha venido con fuerza otra vez. Yo, para mí, creo que no es uno de mis zapatos. Lo he tenido incluso, tengo en mente de alguno nuevo, que solo me he puesto una vez, porque no me acabo de ver con ese zapato. Pero bueno, no digo nunca que no, que al final, escupes para arriba y te cae encima, ¿no? Yo, el vestido así con los hombros, bueno, es tipo barco. Luego tenéis estos de tres cuartos. Esta camiseta que es transparente por detrás y las mangas, con un poco de rizado. La veréis en vestidores, que me la pruebo. Tanto el vestido de cuello barco que os he enseñado antes, que es palabra de honor, que también se está llevando mucho la palabra de honor. Otra cosa que yo, pues, no encajo, porque yo creo que hace frío luego, es eso. Es el otoño, lo tenemos una semana. Yo en el otoño lo paso con sobrecamisas y camisas finitas y luego a por el jersey y el abrigo. Bueno, los leggings que ya sabemos también. Otro fondo de armario. Una falda larga, esta creo que tiene como un volantito, una transparencia, una minifalda debajo, pues para que no transparente, que también la veremos en vestidores. Más mocasines, con el adorno de la cadenita y así, pues, un poquito más vastos. Otra vez la biker, este vestido también así en tela, pues, como de gasa, con estos rizos, un trocito transparente. Esta camisa que es tipo satén, pero no diría que fuera acabado realmente de satén, o sí, era otra la que vi, esta sí. Más botines, así con el elástico, súper cómodos. Y en verde. Esta camisa también la veréis en vestidor. Bueno, son colores que combinan muy bien, pues, con un vaquero, con un pantalón negro, ya lo veréis que queda muy mono. Otro pantalón negro. Estas camisas que se llevan ahora con la lazada, las rayas. Esta de la lazada también la veréis en el vestidor en blanco. Solo que este tipo de camisas, para mí, es que se arrugan demasiado. Yo soy anti estas camisas porque paso de planchar, la verdad. Lo justo y necesario. Más animal print para las que os guste. Y topitos. Pero bueno, es que ya veis en las perchas lo arrugado que está. O sea, que cuando yo ya en la percha ve una prenda tan arrugada, es que se me quita la gana. Esta es un poco estilo popelin. Ay, popelin, perdón. No me sale el nombre ahora, pero bueno. Ya veis, transparente. En negra básica. Más animal print con este volante. Bueno, es un animal print más finito, que podría estar pasable. Con el volante cuello pico que favorece muchísimo. Vais viendo los precios. Zapato. Para completar el animal print. Una camisa fucsia. Bueno, las tenéis en más colores, pero ya veis. Es que yo lo que digo. Si ya se ve arrugada ahí. Otra con una caída más así, más ligera, ¿no? Que la tenéis en negro también. Los bolsos de agogo con los zapatos. Que habemos, anda que yo, hemos visto. Si no me equivoco, también está el cinturón. Otra camisa en animal print. A su favor he de decir que esta sí que tiene la tela más fluida. De la que no tiene pinta de que se tenga que planchar. Aquí tenemos más así, tipo satén. En varios colores. Tanto la blanca, la beige y la negra y blanca. Y pasamos a ver un poco de conjuntos de trajes. Que son blazer con pantalón. Incluso algunas llevan el juego al chaleco también. Y el chaleco largo sin mangas. Y bueno, os hago general por encima. Os enseño alguna porque como os he dicho ya. Es que si no se haría el vídeo súper largo. Y vais viendo los precios. Aquí otro como más de algodón, más de invierno. Esto si no recuerdo mal, eran gabardinas. No, este era traje. Ahora lo veremos entero. A ver si se para un poquito la cámara. Ahora, pero si no recuerdo mal. Si, este era traje. Había también tipo gabardina. Un par o tres, pero sin forro. 20 euros. Bueno, la básica negra. Cuadro así, un poco más pequeñito. Bolsa de septiembre. Ay, de septiembre, sí. Octubre y noviembre. Y ya como estamos de serpiente. Bueno, más blazers. Ya os digo que os hago plano general. Os voy a enseñar por encima. Este es como un poco más elegante. Así con el cinturón y todo el pantalón. Aunque yo muchas veces en esta ocasión. Este tipo de cinturones al final no lo acabo usando mucho. Pero bueno, es un más a más, ¿no? Y el resto, como vais viendo, pues igual. Todo con sus conjuntos. Vamos, que aquí no tiene traje y económico. Aquí esta falda de tubo. Que ya me la probé en otro visitar a la tienda. Me probé la negra, si no recuerdo mal. O no sé si acabé probándome la misma. Pero es de tubo. Me parece que favorece muchísimo. Esta falda también. No es de satén. Es una caída. Me gusta mucho, pero tiene pinta también de arreugarse muchísimo. Pero el tacto me encantó. Y los colores, la verdad que también. Y si no recuerdo mal, creo que también me la probé en el anterior vídeo. Que hice al éxito, os lo dejaré por aquí encima. Por si queréis verlo. Porque siguen habiendo cosas de las que enseñé en la otra ocasión. Alguna cosa queda. Y bueno, aquí tenemos más faldas. Más zapatos con el toque a 6 joya. De salón. Pantalón de botones. Que ya os enseñé también otro en Zara en gris. Que estaba a 15 euros. Oye, está más barato el de Zara por si os gusta. Si todavía sigue en rebajas. Y aquí está blazer en pata de gallo. Deciros que era una tela de blazer blazer. Porque luego tenéis esta de aquí. Y la de la derecha son como más lana. Más gruesas. Con el mismo estampado que también el año pasado. Bueno, os la enseñé también en Haul. De Zara. Pero vamos, me parece que está súper bien de precio. Con su forro y todo. Es quizá un poco más fina que la que yo que compré. Pero por el precio. Y aquí sí, las gabardinas que os decía. Así un poco más de lana. Sin forro. Por 20 euros. Que ni tan mal. Uy, ahora para cuando empieza el frío. Pero vamos, que hasta en invierno. No invierno. Porque ya no son los inviernos de antes. Con una chaqueta de abajo. Una blazer de abajo. Te pones esta sin forro. Y tal cual. Esta es como de antelina. Más finita. Que podéis ver también en dos tonos. Y más abrigos de los mismos. Pero sin forro. Aquí la biker. También en tonos desgastados. Así como una especie de verde militar. A conjunto con la falda. Os las enseño también en el probador. Es decir, que no me gusta nada cómo me queda la falda. Ya os lo he dicho otras veces. Cambié las faldas cortas. Creo que no me favorecen. Hemos de confesarlo. Y bueno, aquí tenéis un vestido en tela de serpiente. El pantalón. Es como una tela más de vestir. Bueno, era... Yo diría que era como una... Entre polipiel y plástico. Algo así muy finito. Rollo como las mallas de polipiel. Era un estilo así la tela. Camisa o sobre camisa o chaqueta. Como lo queráis decir. De polipiel. Que también las hemos visto al principio. Si no, recordadme. Aquellas eran de enceradas. Y bueno, un vestido tipo pichi. También en polipiel. Más blazers. Más conjuntos. Este mil rayas. Lo veréis también en el vestidor. El pantalón y la blazer. El chaleco ya no me lo probé. Es para hacer una combinación diferente al que le pueda gustar así. Y bueno, ya vais viendo los precios. Tampoco hace falta que yo os lo diga. Que vosotras también lo estáis viendo. Os hacéis un conjunto por menos de 50 euros. O por 50 euros tenéis un conjunto. Ahí tenéis. Estas sandalias también me parecen muy monas. También os las enseño en probadores. Y no me parecieron nada incómodas. Me parecieron cómodas. Y eso que yo no soy muy de tacones. Los tacones que soléis ver. Y os recomiendo mucho en invierno. Es el botín de calcetín. Que me parece súper cómodo. El mismo pantalón que os he enseñado antes. Con la blazer a juego. Me parece que está. Pues eso. Por menos de 50 euros tenéis un traje. Aunque yo aquí veo demasiado botón. Yo botón en el pantalón y en la blazer no pondría tanto botón. La sección de bolsos. Creo que aquí la he enfocado mal. Pero bueno. Más o menos se puede apreciar un poquito por encima lo que hay. Modelos y colores. Bueno. Tipo alguno incluso. Te pones de ser 10 euros. Fundas para los ordenadores. Para los portátiles. Para las iPads. Así como un poco más grandes. Tipo pues para ir a comprar. O bueno. Ya cada cual. A mí me gusta llevar bolsos grandes cuando sé que voy a ir a comprar. Porque los aprovecho a veces de cesta. Cuando salgo a comprar o salgo a así pues en plan de paseo y tal. Que veo algo y no tengo la intención de comprar. Pero digo mira por si tengo que cargar siempre llevo el bolso grande. Si no yo soy de bolso pequeño. Porque si no las certificaréis acaban. Y nada. Aquí zona de calzado. Más bota. Estas con cordones diferentes a las que hemos visto en el principio. Estas tipo el calcetín que son súper cómodas. Yo suelo usarlas de tacón fino. Pero ya no os digo nada. El tacón ancho. Pues tienen que ser súper cómodas. Y ya veis que tenéis en blanca. Esta es más rígida. Y en marrón. Y aquí bueno las imitación digamos de las UG. Que parecen pues estar por casa también. Pero bueno que se llaman mucho. Y cuando aprieta el frío. Oye. Mande yo caliente. Ríase la gente. ¿No? Pues eso. Y tenéis en varios colores. En gris. En marrón. Ya habéis visto. Más zapato de salón. Este es un básico ya que tienen. En Lefty. Tienen siempre este tipo de zapato. De antelina. Y bueno. Rojo fucsia. Aunque se vean parecidos. Aquí hay diferentes. Colores. No os lo acabáis. Y toda la zona de mocasines. Que como ya hemos dicho. Ha entrado muchísimo. Y los tenéis pues con cadenas. Con brillitos. Sin nada. Básicos. Más planos. Más vastos. En dorado. En plateado. Pues. Lo mismo. Que tenéis para elegir. Y merceditas. Como no. Que también es otro. No lo digo yo. Bueno. Otra tendencia. ¿No? De este año. Y más tipo en mocasin. Deciros que estas de aquí. Que estáis viendo ahora mismo. Yo las tengo en negro. Bueno. También os las enseñé. En un haul de primeros. De verano. Bueno. Cuando acabó el invierno. Verano. Y son súper cómodas. Súper recomendables. También estas de Itachulita. Súper buenas. Porque como yo ya tenía la otra. Pues esa no la cogí. Aquí botas camperas. Estas botas. En web. Las he visto que las tienen en tres colores. No sé si es amarillo y rojo. También aparte del verde. Aquí solo estaban las verdes. Si os gustan. Como más estridentes. Y bueno. Las negras. Blancas. Metalizadas. Endoradas. Creo que también estaban. No endoras. Ahora os mentiría. No lo sé. Y bueno. Y en serraje. Que también me parecían súper cómodas. Y aquí la zona de deportivas. Tanto en bota como planas. Ahora se está llevando mucho. Este tipo de modelo. Este. Bueno. El que está abajo colgando. Así como más planas. Tipo a la samba de la Adidas. Se está llevando mucho tipo. Y una que os enseñé también. De Estradivarios. Dorada. Que es plana. Este estilo de bamba. Se lleva mucho este año. Y bueno. Aquí más. Pues de. De running. Que también. Tenemos muchísimos modelos. Tipo Converse. Con un toque especial. De Kelme. Que ahora os enseñaré también. La zona de Kelme. De. De. De Kelme. Y de. Umbro. Creo que es. Que también está toda la zona deportiva. Más bolsos. Un poquito más grandes. Aquí también. Vuelvo a hacer un general. Porque hay muchísimo. Pues para poner el móvil. Billeteras. Y me cae un poquito. Mientras veis los bolsos. Can't go separate ways. Break up all the same. We keep playing games. Can't go separate ways. Break up all the same. Well, we fell apart just in time. Ooh. Bueno, ahora sí. Pasamos a la zona deportiva. Y aquí tenéis estas mochilas Kelme. Que son. Bueno, tienen un mogollón de capacidad. Me parece que si estáis buscando algo así. Para ir al gimnasio. O a la oficina. O a lo que sea. Son súper. Bueno. Que tienen mucha capacidad. Esta de umbro. Tipo mochila. También que se hace saco. Muy grande. En dos tonos. Y bueno. También aquí hago un poco de general. Porque hay muchísimo. Las deportivas de Kelme. Al lado tenéis también las de umbro. En varios colores. Y las tenéis en lisas. También en varios colores. Y también. Os hago un poco de general. Para que veáis lo que hay. Estas así como que más básicas. Yo me parece que estas de Kelme. Son un poco una imitación. De unas New Balance. Que ahora no recuerdo el número. Aquí tenéis mallas con tops. Estos no son. Estos son marca Leptis. Creo. O umbro. Estos no sé si era. Creo que lo ponía. A ver si lo vemos. Diría que era un umbro. Pues no sé. Me voy a quedar con las ganas. Estos son de la marca Leptis. Si no me equivoco. Este sí que es Kelme. La sudadera. Y lo he dicho. Bueno. Pues un poco. Una vista general. También por encima. Los crop tops. Y os voy poniendo precios. No es una señora. Es el maniquí. Lo que hay al lado. Me parece que son súper bonos. Los conjuntos que tienen. De estas marcas. Y que están súper bien de precio. Y la calidad brutal. Nada que envidiar. A un Nike. A un Adidas. Este umbro. Pantalón y sudadera. Que es como de terciopelito. De tela. Tipo. No diría toalla. Es más terciopelo. El top de umbro también. Esto. El veréis. El conjunto. En vestidor. Tanto el chándal. Como el top de umbro. Con otro chándal. De la marca de Leptis. Que la verdad. Que me costó decidirme. Porque decir que. Eso ya lo veréis en algún haul. Pero me quedé con uno de los dos. Aquí las mochilas otra vez. La sudadera. Es súper súper suave. La verdad que está muy bien. Aquí. Bueno. Ahí. El old school. Que está todo lleno de universidades. Que está todo lleno de universidades. De nombres así pues como de universidades. Estas extranjeras. Que también. Se está viendo muchísimo en todas las tiendas. Si os gusta este tipo de logos en las sudaderas. Incluso la bolsa. Me parece súper chula. Súper original la bolsa esta. Bueno. Tenéis un montón. Ya veis que os estoy enseñando. Y posiblemente incluso me deje alguna. Aquí las más borras que os había comentado antes. Estas son tipo vaquero desgastado. Y una de las sudaderas también me la pruebo en el vestidor. Aquí tenéis bolsos tipo riñonera. Bueno. La típica. Chaqueta universitaria. Pero a mí es que el Snoopy me sobra. Decidme vosotras. Vosotras sois de llevar logos así como de Snoopy o de Disney o algo así. Yo no soy muy partidaria la verdad. Yo creo que eso ya me ha pasado. Estas chaquetas yo recuerdo haberlas llevado cuando tenía 20 años o menos. Si hubiera guardado la mía. Era buenísima. Y la di o la tiré nueva. Es que todo vuelve. Pero si una tiene que guardar todo lo que tiene. La verdad es que es imposible. Y la mía era de muy buena calidad la verdad. Una cazadora de polipiel tipo bomber pero finita. Y la tenéis bueno en el marrón este viejo. Verde militar. Pantalones cortos en polipiel. Pitillo. El short en polipiel también de serpiente. Aquí la gabardina que os había comentado al principio también. Por 40 euros. Y bueno ya pasamos al proveedor. Y aquí os dejo precios. Y para que vayáis viendo como queda la modelo. Y como queda a mí. Así que me callo. Y aquí os dejo precios. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.